Expone en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, la artista plástica Chela Gómez Morilla, para Vivir el Color, el título de la muestra. Encantada de poder decirlo, porque yo pienso que si todos tenemos adentro la vida en colores, el mundo sería distinto. Y la verdad que ver lo positivo, lo hermoso, y sobre todo mirar la naturaleza, porque ella nos transmite demasiadas cosas, y hay que verlas, y a mí me gusta escudriñar ese mundo de la gente también, de la gente en su actividad sencilla y simple, y que nos están dando cada uno su forma, su expresión, y que nos llegue eso, el color de la naturaleza, esos verdes distintos, esos colores que se cambian cada estación, sobre todo nosotros, que tenemos esa dicha de poder verlos en los violetas, en los rosas, en los amarillos, en ese verde distinto. ¿Por qué esos trazos gruesos, como te decía, fuera de cámara, esa evolución permanente que hace Chela Gómez Morilla? Son trazos cromáticos, en cada uno va una sensibilidad de lo que veo, que está transformándose, como te decía, a través de las horas y del tiempo, de un día para otro, porque una obra no se la hace en un segundo, que es lo que ves, la obra evoluciona, la ves un día, al otro día, la podés, inclusive, lo que tiene esta técnica, el óleo, por ejemplo, es algo muy noble, él lo podés transformar, lo podés cambiar, podés ir buscando tonos encima, buscándole la vuelta, a veces, a la obra. Ahora, la acuarela no, la acuarela, ella es intocable. Pusiste un color y ya no hay caso, ya es, por eso son dos mundos diferentes. A mí me encanta trabajar así, cambiando, y la acuarela se pone un color y ese color ya no se cambia más, tampoco se lo transforma, tampoco se lo puede encimar, tampoco tiene todas sus, cada uno tiene sus reglas. La cita en Bellas Artes es ¿hasta cuándo? Encantada, encantada de que vengan, porque mis cuadros a todos los van a recibir con amor, con color, con vida. Y está la muestra hasta el 26 de mayo, que es un domingo, y los espero.